Cuántas personas te quisieran ver mal, porque con ellos nunca fuiste leal Una sola palabra será mortal, una sola acción puede ser letal Si calla el corazón y grita el metal, no sabe manejar el juego mental La vida es una sola para apostar, si juegas mal fácil, puede pasarlo fatal Cuántas personas te quisieran ver mal, porque con ellos nunca fuiste leal Una sola palabra será mortal, una sola acción puede ser letal Si calla el corazón y grita el metal, no sabe manejar el juego mental La vida es una sola para apostar, si juegas mal fácil, puede pasarlo fatal Miguel tiene 13 años, siempre ha sido un niño extraño Distraído, mal hablado, casi siempre está callado Se rumora que pasó por abusos en el pasado Y es que la desilusión lo ha tornado desconfiado A pesar de su edad, está fuertemente armado Tiene un arsenal guardado, solo tiene 13 años Pero está determinado a causar profundo daño A todos los que lo han dañado, lo han vejado y maltratado Cuidadosamente en un maletín organizado Lleva balas, lleva armas largas, cortas y granadas Y estando en la cocina, su madre lo llamaba Si no vienes a desayunar, te quedas sin nada Miguel Ángel es un demonio en la muerte encarnado Si tu vida tiene precios y tu nombre está anotado En el libro de la muerte, si sabes que te han llamado La barca está en la puerta, no sientes que te han tocado Cuántas personas te quisieran ver mal Porque con ellos nunca fuiste leal Una sola palabra será mortal Una sola acción puede ser letal Si calla el corazón y grita el metal No saben manejar el juego mental La vida es una sola para apostar Si juegas mal, fácil, puede pasarlo fatal Cuántas personas te quisieran ver mal Porque con ellos nunca fuiste leal Una sola palabra será mortal Una sola acción puede ser letal Si calla el corazón y grita el metal No saben manejar el juego mental La vida es una sola para apostar Si juegas mal, fácil, puede pasarlo fatal En esta ciudad reina la maldad Huye la mentira, corre la verdad Tú piensas que no, que no pasará Como muchos otros que lo pensarán Millones de habitantes en este lugar Dan gracias cada mañana al despertar Pues saben que al anochecer se van Los niños de la zona margina Ey, la ley es mentira La vida no vale Guerra de los policiales con antisociales Se pierden personas Dan alerta Amber Ojalá aparezca o va a llorar otra madre El poder corrompe Nadie es importante Con una bala en trayectoria para liquidarte Hay mucha violencia Es inevitable Tienes que andar con cuidado Debes resguardarte Cuántas personas te quisieran ver mal Porque con ellos nunca fuiste leal Porque con ellos nunca fuiste leal Una sola palabra será mortal Una sola acción puede ser letal Si calla el corazón y grita el metal No sabes manejar el juego mental La vida es una sola para apostar Si juegas mal, fácil, puede pasarlo fatal Cuántas personas te quisieran ver mal Porque con ellos nunca fuiste leal Una sola palabra será mortal Una sola acción puede ser letal Si calla el corazón y grita el metal No sabes manejar el juego mental La vida es una sola para apostar Si juegas mal, fácil, puede pasarlo fatal